Vamos, vamos todos, vamos a devolver las ciudades a los ciudadanos, vamos a subir la calidad de vida, no los impuestos, vamos a ocuparnos de que no haya ocupas, vamos a echar a los corruptos de la política, vamos a hacer de España el mejor país del mundo para tener hijos, vamos a apoyar a las familias, a todas, vamos desde cada calle, cada pueblo, cada ciudad y cada barrio, porque la ola naranja es imparable, porque es nuestro momento, vamos juntos, vamos más fuertes, vamos a por todas, vota Ciudadanos. Gracias.